Diputada, ¿cómo le va? Buenos días. Martín Semona la saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, diputada, básicamente, conocer en qué consiste este proyecto que usted ha presentado. Bueno, este proyecto consiste en proponer una política pública que tenga en cuenta algunos componentes que ya han sido... que se basan en la experiencia del MOI, que es el movimiento de ocupantes argentinos, que viene haciendo este desarrollo en Cava ya desde hace varios años. Yo los conocí hace casi 20 años atrás con estas experiencias donde lo que se propone es la conformación de una cooperativa o mutual con una formación muy específica, muy interesante en términos del tiempo, ¿no? O sea, como no es una cooperativa solamente armada en términos administrativos o con poca formación, sino todo lo contrario. De hecho, uno de los puntos del proyecto avanza sobre la necesidad de poder constituir una Escuela Nacional de Autogestión y que eso implica entonces luego poder construir entre esa cooperativa el acceso al hábitat. Esto significa la construcción de viviendas, un barrio, la construcción de centros de salud, digamos, distintas instancias, espacios comunitarios, distintas instancias que hacen a la posibilidad de constituir entonces ese hábitat como derecho y que además implique, bueno, una construcción política muy interesante. Para mí creo que es una propuesta contracultural en términos de organización social. Es un proyecto que contempla la propiedad en términos individuales, pero también la propiedad comunitaria. Por eso uno de los componentes es que es intercultural, ¿no? La propiedad comunitaria como una característica tal vez de los pueblos originarios, pero que también hay muchas personas que toman la decisión de poder pensar en estas instancias que también da una seguridad a la propiedad muy interesante. La autogestión como un proceso donde esa cooperativa o esa mutual participa tanto del diseño de la propuesta como de su ejecución, de la posibilidad de articular los distintos rubros o campos que se ponen en acción y por eso también es intersectorial, interdisciplinaria. Implica una gestión muy interesante en términos municipales y provinciales y por eso nos parece que es una muy buena propuesta para poder llevar adelante en términos federales en nuestro país. Bien. Ahora, para que queden claros, cuando hablan de la conformación de cooperativas o, bueno, justamente entidades que se puedan autogestionar, no apuntan solamente a la construcción, es decir, va a ser más variado, van a tener también otro tipo de... van a incidir también en otro tipo de materias. Claro. Por eso algo que se discutió mucho ayer, que además, bueno, al ser internacional participaron compañeros y compañeras de Uruguay, de Brasil, de Chile, de Venezuela, que también vienen presentando experiencias similares, sobre todo Uruguay está muy avanzado en este tipo de políticas y de hecho nosotros presentamos ayer, o sea, públicamente nuestro proyecto, pero formalmente lo presentamos el 18 de abril y también presentaron un proyecto similar en Brasil y en Venezuela. Digo esto porque también es como esta instancia de poder pensar y concebir el hábitat popular desde un lugar para los sectores populares organizados y con una cosmovisión diferente. Y eso, como vos decías recién, esta autogestión va mucho más allá, engloba la autoconstrucción, pero no se limita solo a la autoconstrucción, sino que es un proceso de gestión de autogobierno muy bien trabajado. Bien. Diputada, uno entiende que esto responde a una necesidad no solamente de generación de puestos de trabajo, sino de déficit habitacional que, lamentablemente, todavía tenemos en Argentina, y de esto las organizaciones sociales saben mucho, vienen militándose un montón por lo que es este hecho, tierra y trabajo. Me imagino que en la conformación de este proyecto y el posterior desarrollo con la reglamentación se los ha tomado en cuenta su opinión y su experiencia. Absolutamente, pero de hecho resalto que el proyecto, que si bien tengo el honor de presentar, y junto a muchísimos otros diputados y diputadas, es un proyecto que el diseño y que toda la concepción está trabajada con el MOI, que es una organización también bien interesante en términos de hábitat popular, que además articula con lo que es el contexto, con lo que son las organizaciones que conforman habitar Argentina, ¿no?, como un conglomerado y un articulador de distintas experiencias y organizaciones vinculadas al hábitat popular. Claro. Ahora, diputado, un punto que no puedo dejar de destacar, justamente en el artículo 6 del proyecto, es que en la conformación de las organizaciones se incorporan los adultos mayores, quizás los sectores más vulnerables, para conseguir trabajo por un lado y cuando no tienen vivienda también por el otro. Sí, 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 se contemplan como las necesidades de distintos sectores poblacionales. Uno es el de adultos mayores, que claro, que también, por eso en el proyecto se hace mucho hincapié en la construcción de lazos solidarios e igualitarios, ¿no? Me parece que esto es un rasgo bien interesante, porque en ese sentido la solidaridad y esta propuesta política implica, bueno, a ver cómo se incluyen en todo el proceso las distintas universos de nuestra población y las distintas necesidades de cada universo, ¿no? Porque ahí también es interesante poder pensar este proyecto, se me ocurre, ¿no?, en la articulación con el proyecto que se presentó más tarde de cuidar en igualdad. El tema de los cuidados, toda esa política que es tan necesaria también de repensar en nuestro país y de ver cómo involucramos a todos los sectores para poder contar con esas políticas y con esas acciones. Bien. Justamente coincidente con esto que hablábamos, ¿no?, de cuidar en igualdad y tratar de resolver las desigualdades que existen entre los géneros, ¿qué consideraciones se tienen sobre colectivos vulnerables como el LGTBIQ+, y por supuesto, los hogares uniparentales, donde hay mujeres madres solteras, por ejemplo, en situación de vulnerabilidad? Bueno, hay varias cuestiones ahí. El proyecto de cuidar en igualdad tiene una mirada sobre la construcción, que esto tiene que ver con presupuesto del área de infraestructura y obra pública, que es el ministerio que conduce Gabriel Catopodis, y donde se plantea la construcción de espacios de cuidado, fortalecimiento, refacción y construcción de espacios de cuidado, que me parece que en ese sentido es central poder contar con instituciones financiadas por el Estado, serias, y que puedan llevar adelante tareas de cuidado. Entre ellas, ¿no?, entre otras políticas, el tema de la ampliación de licencias, también, son todas políticas que impactan también en las mujeres que están llevando adelante la vida cotidiana de su familia, que son monomarentales, y con el tema del LGTBIQ+, con esa perspectiva, es parte también de esta propuesta de cuidado, porque también sabemos, por la experiencia de las compañeras y compañeres, que hay dispositivos de cuidado que las propias compañeras, sobre todo las compañías travestis, han ido constituyendo en estos años de ausencia del Estado en ese rubro, y que también es tomar esa experiencia, cómo se organizan, cuáles son esas necesidades de cuidado, que como parte de necesidades de un colectivo específico, tienen particularidades, tienen especificidades, y el punto es poder incluirlas en el proyecto, tal y como la piensan y la viven las compañeras. Bien, eso sería interesante, la verdad, muy importante. Diputada, por último, ¿qué rol le va a competir a las provincias y municipios, justamente, a partir de la sanción de esta norma, si es que avanza? Sí, en ambos proyectos. No, al proyecto que presentó usted me refería, el de la producción social. Bueno, es una tarea, o sea, como todo esto, cuando avanzamos, en principio nos proponemos sancionar una ley, hay todo un recorrido enorme que hay que hacer, de hecho, también cabe aclarar que este proyecto es la tercera vez que se presenta, las veces anteriores no fue tratado en ninguna comisión, por eso es muy auspicioso el acompañamiento del presidente ayer, porque eso significa que si tiene el acompañamiento del Poder Ejecutivo Nacional, este proceso de tratamiento del proyecto de ley va a ser rápido, y va a ser, y lo vamos a lograr. Entonces, esa es como una parte del proceso. Claramente, para el Poder Legislativo, es un punto de llegada la ley, pero para la política pública es un punto de partida, una vez que la ley está sancionada, implica, bueno, la implementación. Y ahí supongo que va a suceder lo que sucede con tantas leyes, que va a ser mejor o con más dificultad implementada en función del territorio, de las articulaciones que se puedan hacer con cada gobierno provincial. Yo no veo un camino sencillo, veo que me imagino un proceso de gestión con su complejidad, por la temática que aborda, por la modalidad en que se propone abordarla, pero que bueno, que es parte del gobierno y la gestión, y la idea es poder transitarlo. Bien. Diputada, bueno, esperemos, ¿en qué comisiones ingresa este proyecto? Mira, todavía no vi la ruta legislativa, supongo que va a tener presidencia en vivienda. Bien, bien, bien. Y a partir de allí, si recibe dictamen, el tratamiento que corresponde a las cámaras. Sí, tiene el presupuesto, digo, pensando en la ruta legislativa de años anteriores, vivienda, presupuesto, sí, seguro. Bien. Diputada, bueno, esperemos que se dé el tratamiento, que se debata por lo menos, porque creo que todo proyecto debe ser debatido por los diferentes bloques. Y bueno, si cuenta con el acompañamiento del Poder Ejecutivo, por lo menos le asegura un colchón importante de votos, ¿no?, en ambas cámaras. Totalmente, totalmente, totalmente. Eso creo que será así. Bien. Diputada, muy amable por su tiempo. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. Hasta luego. Hablamos con la diputada Mónica Macha.